Mira, en que Nuevo León baje de peso es muy importante que nos cuidemos, que nos tengamos piedad, que por favor estemos preparados porque ya están en puerta. Mira, ya mañana los huercos salen de vacaciones y tenemos que tomar precauciones para antes de irnos a estas vacaciones, pues lucir guapos, estar bien, que el sol nos caiga a gusto, que nuestra piel esté preparada. Y para hablarnos de todo esto tenemos a nuestro coach, que es coach de vida, hombre, porque de alimentación, de enestar, de wellness y tantas cosas ahora que están de moda en inglés. Max, bienvenido. Muchas gracias, Karol, muchas gracias. Aquí estamos de nueva cuenta, darles un poquito de tips. Qué gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿qué podemos hacer antes de irnos de vacaciones que el sí y el no debe de haber en nuestro refrigerador, en nuestra casa? Claro, ahorita sí me gustaría recalcar un dato bien importante. Vamos a hablar una semana antes o prácticamente ya las vacaciones que están en puerta. Lo ideal, señoras, es tratar de hacer esto con anticipación. Sí, de siempre, hacerlo como un estilo de vida, ¿cierto? Sí, claro. O cuando quisieses un resultado un poquito más rápido, o sea, sobre algo, un mes mínimo. Sí, claro. Pero claro, no una semana. Pero bueno, sí se pueden hacer detallitos que nos van a ayudar, como son evitar las sales una semana antes. Todo el contenido de sodio, eso te va a deshinchar hasta dos kilos. Además, si vas a la playa, que viajas en avión y todo esto, es terrible llegar bien salados, porque, oye, llegas de este tamaño. Vas a traer tu vientre plano, el simple hecho. Otra sería evitar las harinas, el refresco, los azúcares, o sea, todas las bebidas endulzadas de esa manera, hay que tratar de respetarlas. Una semanita antes y mira, te deshinchas y te desintoxicas maravilloso y llegas a la playa espectacular. Así es. Puedes también hacer un poquito cenas compactas. Ok. ¿Y eso cómo se llama, Max? A ver cuánto. De los siete días, al menos, que incluyan cuatro en el concepto vegetariano. Ok. Que significa todo lo que te quieras servir de vegetales, adelante. Esa es tu cena. Ok. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Bruto. Bajas así, el vientre se te va a ir padrísimo. Sabes que eso se me antoja como para tenerlo ya de forma de vida, porque de verdad que llega uno y te vas a cenar. Una hamburguesa, compadre, unos taquitos, ¿qué te parece? El huevito con chorizo. Oye, te estás envenenando. Claro. Y también se sugiere un poquito de ejercicio cardiovascular. Aquí, para las principiantes, es muy importante que no se les ocurra ir a hacer pesas, porque se van a hinchar. Oh, es fácil. Aguas. Solo ejercicio cardiovascular. ¿Qué pueden hacer? Pueden ir a tomar unas escaleras, a un estadio, ir a trotar, a pasear aunque sea la mascota. O sea, ese ejercicio de 30 minutos en la mañana te va a reedituar bastante. La famosa bailoterapia. También, todo ojalá. ¿En la mañana es mejor? ¿Ese mito o realidad? Cuéntame, Max. No, no, es una realidad. Vas a quemar 40% más de grasa. ¿Y por qué a qué se debe el metabolismo? Porque lo activas desde muy temprano ahora. Ok. Súper bien. Hay que hacer un esfuerzo. Mínimo 30 minutos. No necesitas una hora. No es cierto. Exacto. Y no necesitas ir tampoco a un gimnasio. Es más que suficiente que lo hagas en tu casa o en tu parque de frente. Oye, ¿y cuántas veces no tenemos ahí la pobre mascota? Ay, sí, qué bonita. Y sí, no le falta comida y no le falta que hasta el moño. Pero oye, sácalas a caminar y tú también te respiras. Además, mira, te desintoxicas, te regeneras todo maravilloso. Oye, licuados y todo ese tipo de cosas que están muy de moda. ¿Lo recomiendas o no? Sí lo recomiendo, pero siempre respaldados con una buena alimentación en el resto de los platos. No puede ser posible que tengas ese tipo. Y puro líquido todo el día. Ajá. Porque ahora hay muchos retos que están como muy de moda y que puro licuado todo el día y que no sé qué. Porque obviamente adelgazas porque te estás deshidratando literal, pero ¿qué tan bueno es? En realidad el uso que le debes dar a ese tipo de sistema, por decirlo así, es como una especie de para resetearte, para limpiarte, purificarte, pero no para bajar de peso. Y mucha gente está buscando eso, quererse quitar cinco kilos con tres días de puro licuado y no es la idea. No es correcto. O sea, eso es más bien cuando ya regresamos de la vacación, que nos aventamos los mariscos bien sabrosos y todo aquello de los pueblos maravillosos a los que vamos. Pues ahí sí te das tu detox, pero como forma de vida me encantó eso de cenar ligero, de tirarle de repentito entre, métale más verduritas, ¿verdad? Que eso nos hace muy bien y además pues estarnos cuidando. Es cuidar tu cabello, tu piel, todo a través de la alimentación. Está maravilloso. Es que se tomen unos juguitos de papaya y de zanahoria para allá que no abusen del sol, van a agarrar un color padrísimo. Ahora que estén en playa. Max, pues nos tienes que acompañar durante todas estas semanas para que nos asesores muy padre. Están apareciendo las redes en la pantalla y así que bueno, pues Max, muchísimas gracias. Sigan los consejos, comadre, porque se van a ver bien chulas de bonito. Gracias, Max. De nada. Seguimos con Max.